¿Qué es el TEC Digital? Es la plataforma digital de e-learning con la que cuenta el TEC para la interacción entre profesores y estudiantes. ¿Cómo y desde dónde se puede acceder a dicha plataforma? El acceso al TEC Digital se puede realizar desde cualquier parte, ya sea dentro o fuera del TEC. Para ingresar al TEC Digital, se recomienda utilizar únicamente los siguientes navegadores. Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari. Otros navegadores no muestran todos los servicios y podrían presentar inconvenientes. En este caso se utilizará Google Chrome. Para esto se escribe en el navegador la siguiente dirección electrónica. www.tecdigital.tec.ac.cr Y se presiona Enter. Se desplegará la siguiente pantalla. Una vez ahí, se digitan los respectivos credenciales. En caso de no conocerse esta información, se puede contactar al correo www.tec-digital.itcr.ac.cr Y se presiona Entrar. Se despliega la página de inicio del TEC Digital, donde se pueden observar elementos básicos de la plataforma, como cursos, comunidades, mi cuenta, mi portal, mi expediente estudiantil y otros elementos más. Para poder conocer a más profundidad los elementos mencionados, se pueden observar otros videos, o bien contactar al equipo de capacitación del TEC Digital a la dirección electrónica llamar al teléfono 2550-2069, o bien mediante las redes sociales en Facebook como TecDigital, o en Twitter como arroba TecDigital CR Con esto, queda finalizado la introducción a la plataforma del TEC Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!